Ecuador y Venezuela fortalecen sus relaciones. Esta vez el sector económico y productivo permitirá que los dos países intercambien productos, especialmente en el área alimenticia. El acuerdo de vender productos entre nuestros dos países y ampliar no solamente la oferta alimenticia ecuatoriana, sino también la posibilidad de adquisición de productos venezolanos en donde nosotros tenemos que también ampliar nuestra disposición. De tal manera que estamos gustosos de recibir a una delegación de exportadores venezolanos para que visiten nuestro país. Los acuerdos entre los dos países prevén que en los próximos meses Ecuador le venda a Venezuela 12.700 vehículos. El mismo acuerdo establece la prioridad en cuanto al tipo de vehículos que serían traídos a Venezuela y comercializados por Subinca. Estos en orden de prioridad están vehículos de transporte público, vehículos de carga, vehículos comerciales y vehículos tipo Sedan. La balanza comercial entre Ecuador y Venezuela supera los 1.200 millones de dólares. La intención es incrementar las exportaciones de Venezuela a Ecuador, también continuar las exportaciones de Ecuador a Venezuela, equilibrar la balanza comercial, fortalecerla y cumplir con el mandato de nuestros presidentes que es fortalecer al máximo una relación que es estratégica, una relación de hermandad. El canciller Patiño reveló que el próximo 12 de junio habrá una reunión de ministros del Banco del Sur. Por primera vez, después de décadas de recibir las pésimas recomendaciones, las pésimas exigencias, los dañinos consejos e imposiciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, finalmente siete países de América del Sur decidimos constituir el Banco del Sur y después de la decisión política que se tomó a fines del 2007, la decisión de elaborar documentos, estatutos, políticas de funcionamiento, etcétera, tendremos finalmente el primer consejo de ministros del Banco del Sur, un sueño de los latinoamericanos durante tanto tiempo. En los próximos días, una comisión venezolana viajará a Ecuador para poner en marcha los acuerdos de intercambio y cooperación productiva entre los dos países. William Parra, Telesur, Caracas, Venezuela.